Cuando yo digo que después del programa nos vayamos a Cuenca, al frío, ¿usted ya conoce el frío? No, 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 no. El calor ya siempre me queda, calor, calor, calor. Chicos, estamos al aire. Bienvenidos a todos. Lo que pasa es que hoy es feriado, pero no se preocupen que nosotros estamos aquí para acompañarlos y por supuesto, recargados de promociones. Hoy es el último día de las promociones de los vehículos Cher y Silvano. Claro que sí, te esperamos hoy hasta las 5. Recuerda que estamos feriados y te esperamos hasta las 5. Tengo solo aquí en Galar Móvil. Oigan, la semana Cher y está increíble. Perdón que lo interrumpa, lo que pasa es que tengo que explicarles a todos ustedes. Tenemos el Arizo 5, el Tiggo 2, que es el crossover. El Tiggo 4, que es el automático más económico del mercado. El Tiggo 7, que es elegante, así grande y portachón, como nos gusta a las chicas viajar a la playa. El Tiggo 8, para toda la familia. Y lo mejor, entraja desde 1990. No se lo pueden perder hoy día. Por eso estábamos planeando, perdón, estamos planeando qué vamos a hacer en este feriado. Bueno, lo que nos queda es el feriado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo respetar creencias medias raras suyas, acá es que un país... ¿Cómo que medias raras? Pero yo, yo, o sea, yo respetar también comer barbacoa. Pero bueno, perfecto. No, no se puede aquí, en Ecuador o Guayaquil. Bueno, no sé si a nivel Latinoamérica, pero no se puede. Mi país no. Porque te quedas pegado. ¿Pegado el qué? Te quedas pegado si comes carne. Ah, todo tipo de carne. Te quedas así, helado, sí. Pero perdón, escuchar, escuchar, escuchar. Ya está bien, está bien. Yo venir a Ecuador, respetar leyes, respetar a ustedes, respetar a Negrito, respetar en cara pálida. Pero yo no puedo dejar de comer carne. Yo no dejar de comer carne. Pero bueno, esta vez voy a hacer una sesión porque comprar carro, galarmóvil, bonito. Y bueno, los voy a invitar a comer vish masala. ¿Qué? Vish masala, no conocer. En machala. ¿Prescado en machala? No, 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 vish, vish, masala, vish, vish. ¿Vish? Vish. ¿Qué hago en machala? No, 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 vish, machala. Vesgado, escuche, vescadito sudado. Ah, sudado. Bueno, me encanta, así que quiero estar yo en la playa, en contra como sea, pero luego de nuestras promociones. Pero saben que llegaron unos seminuevos que ya, pues ya es hora de que usted ya se vaya del periodo y compre, porque no quiero comer, eso sí. ¿Qué me invite? ¿Qué me invite? Vamos a ver los seminuevos. Paneja, paneja. Y me lleve, me lleve, yo, 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 yo. Hace rato que se vendió. Todos los carros que se ponen en nuestras redes sociales, de una se venden. Mustan parece haber visto el otro día por allá, Mustan. Vamos a ver los seminuevos, porque yo estoy emocionado por irme desferiado. Vamos, vamos. ¡Ay, bonito, bonito! Aprovecha esta oportunidad de llevarte el Peugeot 301 año 2018. Full aire acondicionado, cámara de retro, menos de 100 mil kilómetros. Llévalo por tan solo 12 mil dólares. Llévalo por tan solo 64 mil dólares. Esta es tu mejor oportunidad. Llévala Ford Explorer año 2001. Full aire acondicionado, más de 100 mil kilómetros, en perfectas condiciones. Llévalo por tan solo 6 mil dólares. Llévalo por tan solo 6 mil dólares. Aprovecha esta oportunidad y lleva el Chery Tiggo 2 año 2022. Full aire acondicionado, cámara de retro, menos de 100 mil kilómetros, en perfectas condiciones. Llévalo por tan solo 16 mil 990 dólares. Llegó la hora de escoger uno de nuestros favoritos, de nuestros seminuevos, por supuesto. Y este fue el elegido, nuestra marca Premium. Y es que estamos en Semana Chery, por supuesto, también tenemos seminuevos por acá el Tiggo 2. Y venga por acá, Alan, mi querido compañero, donde nos dirá todas las características. ¿Cómo están? Señorita Paulén, ¿cómo te encuentras? Buenas, buenas. Hoy domingo que estamos ya desferiados. Claro que sí. Y de pronto todavía tienen tiempo de viajar o desean comprar su vehículo. Esta es tu mejor oportunidad. Claro, estamos desferiados. Por razón está vestida así, hermosa. Claro, estoy lista para que me lleven a la playa. No, claro. A ver, le hago usted la entrega de las llaves para que me cuente un poquito las características. ¿Qué año es este de aquí? Ya, qué bien, mi querida Paulén. Nuevamente, gracias por la invitación al programa. Mira, te comento, estamos aquí con el Chery Tiggo 2 Pro del año 2023. O sea, es papelito, seminuevo. Seminuevo, correcto. Te comento, contamos aquí con el vehículo con un motor de 1.5 A turbo. Me gusta. ¿Qué más tiene el vehículo? A ver, vamos viendo por acá. Venga por acá adentro, mi queridísima. Veo que tiene cero choques por acá. Cero choques 2023, nuevito. Si te digo el kilometraje que tienes, te sorprende. A ver, ¿cuánto? Eso quiero saber. ¿Quieres saber? Te invito adentro, vamos. Vamos, vamos para verlo por dentro. Te comento. A ver. El vehículo está súper, súper nuevo. ¿Ese es el kilometraje? Ese es el kilometraje. ¿Le decimos o no le decimos? Es un gangazo. Es más, si se los digo no me lo van a creer. ¿Sabes qué puede ver la cámara por acá? Nueve mil seiscientos sesenta y cinco. El mismo kilometraje que tengo en mi carro y tiene dos años de uso. Te comento, mira. Aquí tenemos lo que es un panel, una pantalla Touch. A ver. Es Touch. Ahí estoy cambiando la radio. Correcto. También contamos con lo que son los asientos totalmente de cueros, de fábrica. Contamos también con una caja de velocidades. Una caja manual, perdón. De cinco velocidades más retro. Este, venga, producción. Pues te presiona el hembra de mi queridísimo. A ver, vamos a ver la cámara de retro. Vea. Es clarita y te ayuda para poderte parquear porque tiene las líneas para que te puedas parquear mucho más fácil y te va indicando. Correcto. Y sensores de retro, ¿se escuchan? Sí. Y tiene obviamente también una cajuela súper amplia. Donde más el cliente. Pero si lo tinto, mire, ve. O sea, ahorita voy a esperar a alguien, ya me voy. No, no entro. No puedo manejar bien. O sea, es súper fácil, ¿no? Súper fácil, claro. Si te das cuenta, el vehículo está nuevito, nuevito, nuevito. Aquí tenemos lo que es la matrícula del carrito. La matrícula, un solo dueño, ya está matriculado. Correcto. Elegante, elegante. Listo para irse de viaje a mi familia. Un vehículo súpermente familiar. Hoy día nos vamos. Vamos. Esperemos que no se lo lleven. De verdad que tienen chance hoy día desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y si no, me lo llevo yo. Vamos a conocer la parte de atrás, la cajuela. ¿Verdad qué le parece? A ver, vamos a apagarlo. Listo. A ver, dele. Ay, es amplio el maletero. Y esto es súper importante para cuidar la seguridad, ¿no? Para cuidar la seguridad, correcto. Ya has parqueado y que no vean qué es lo que tienes dentro. Correcto. Quiero ver si se bajan los asientos y hay más espacio, ¿ya? A ver. De ahí presionale el botón. Aquí le presiona el botón. Son asientos. Es verdad. Tiene todo este espacio. Mira. Si deseas poner ropa porque estén a la venta o si definitivamente te vas a mudar, no sé. Tienes mucho más espacio en la parte de la cajuela y el Mitz por el lado de acá. El precio de este vehículo son 16.500 dólares. 16.500, 2.022, 23, perdón, 2.023, Cheritigo 2, Pro, Pro, porque es verdad, es el Pro, no es la versión anterior. No es la versión anterior, correcto. Y aparte, me imagino que hay crédito. Correcto. Eso te lo explicamos después, pero ahorita vamos con las promociones. ¿Qué te parece? A ver, a ver, a ver, cuente, cuente, cuente. Mira, mira. Como te dije, el vehículo está en los 16.500 dólares. Ok. Para los televidentes de Galar Móvil TV vamos a ofrecer un bono de 500 dólares. A ver, vaya por el cheque, corra. A ver, a ver si es verdad. Quiero ver si es real estas promociones, como dicen en las redes, yo no creo. El bono de 500 dólares te lo brinda Galar Móvil. Guau, espérate, ¿sabes qué? Estamos guapos, estamos en la altura. Si le hacen capture a esta imagen que vamos a contar, 3, 2, 1, ustedes pueden pedir el descuento. Vamos, 3, 2, ya. Ya. Listo. Te vamos a dar otro bono de 500 dólares por haber tomado la captura con el cheque. ¿Cómo? ¿Entonces 1.000 dólares menos? 1.000 dólares menos. O sea, quedaría en 15.000, ¿cuántos? 15.000. 15.500. Promocimientos. Correcto. Me encantan las promociones, pero ¿qué pasa si yo lo compro a crédito, por ejemplo? Porque yo solamente tengo poquita entrada y al final no tengo para comprar el contado. Si lo compras a crédito no hay ningún tipo de problema. Te lo llevas solamente dando el 50 y 45% de entrada. ¿Y qué documentos me piden? Ya, los documentos fáciles, los documentos sencillos que te pide Galar Móvil. Tu cédula, papeleta de votación, premio de servicios básicos. Ya la tengo. Los tres últimos movimientos de tu cuenta. ¿Cómo se voy al banco y lo pido así? Que tengas una cuenta de ahorros abierta, ¿verdad? Perfecto. Solo con eso tienes tu crédito aprobado, pero no, 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 no. ¿Cómo? ¿No me piden buró? ¿No me piden garante? Me estoy olvidando de algo, Coaulet. Sí. Si vienes con tu cédula, te llevas inmediatamente esto. ¿Te aprobamos el crédito? Te aprobamos el crédito inmediato. Definitivamente esta es tu mejor oportunidad. Pero ¿saben qué? Por acá, Marjuda, tenemos otro regalo para ustedes. Con 500 dólares de reserva por ver Galar Móvil TV, te vamos a dar un obsequio. Puede ser este o los que tenemos en el showroom, porque en este periodo es tu mejor oportunidad de poder llevar tu regalo. Claro que sí. Y más si te vas de viaje, ya tienes donde calentar los panqueños en la playa, caballero. Me encanta. Alan, muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy feliz porque así como este seminuevo, porque no es usado, no es uno antiguo, no es una reliquia, es un seminuevo que tú te puedes llevar. Pero está totalmente nuevo. Por eso digo. Es más, vamos a dar más regalos. No te voy a dar uno, te voy a dar dos regalos. Si preguntas por esta captura y preguntas por mí, por la presentadora más bella que tiene este programa, por el Gregor, tú vas a dar otro obsequio en recepción, que me escriban y yo dé la autorización. Pero si vienes y preguntas por mí, te doy un bono de 500 dólares más. Pero si preguntan por los dos, te dan el bono y el regalo. Correcto. Bueno, que disfruten del periodo y tienen que venir a Galar Móvil y nosotros nos vamos con este carrito, porque literal, ahorita me llevas a dar una vuelta porque todavía seguimos trabajando. Pero tú, no te olvides que hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te vamos a estar esperando aquí en la Avenida Las Américas junto al Terminal Terrestre frente al Avíscola Fernández. Vámonos. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Mejor que manejo, manejo yo. Vamos, vamos, trepa, trepa. Solo en Alarmóvil. Descuento por tu compra de contado. ¿Y qué? Me lo llevo a Lalan y recuerda que puedes venir a realizar tu prueba de manejo porque aquí tenemos todo el espacio para que tú veas la potencia de tu vehículo. Chao. Chao. Vámonos a la playa. Bonito, barato y nada más. Visita nuestro canal. Trapos Boutique, ropa colombiana para damas de todas las tallas. Está ubicado en el Centro Comercial Plaza Mayor 2, local 223 en la Ciudadela Al Alborada, ingresando por el Banco del Pacífico. Sus horarios de atención es de lunes a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Síguelos en las redes sociales arroba trapos boutique oficial. El segmento que todos esperamos, Galar Móvil Celebrity. Tenemos a nuestra compañera bella, hermosa, preciosa y muy talentosa, Paulette Grego, con un invitado de lujo. ¿Qué digo de lujo? De recontra lujo, el doctor Banegas. Así que veamos a continuación. Bienvenidos a este, tu programa favorito de Galar Móvil Celebrity. Y esta vez es un honor para nosotros poder contar con la presencia de nuestro querido doctor Banegas. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Oiga, qué increíble poder visitar su oficina después de 7 o 6 años de entrevistarlo. Bueno, es un honor para todo el equipo estar aquí. Y alrededor de todos estos años que lo hemos venido siguiendo en las redes sociales, en los periódicos, en la televisión, en la radio, siempre lo hemos visto como una persona elegante. Y quisiéramos saber, nos nace la pregunta, ¿cuál fue su primer vehículo? Bueno, yo compré el primer vehículo cuando tenía más o menos 22 años. ¡Wow! Era licenciado y estaba empezando en este camino de la ley. Ese auto fue un auto Chevrolet Impala. Eran como los de Batman, grandes. Ah, ok, larguito. Cuatro puertas, consumía hartísima gasolina, eran ocho en B, ¿no es cierto? Pero en aquel entonces ese era un auto de novedad, un auto... es lo que tenía el país. Y me dejó muchas experiencias, ¿no es cierto? Muchas aventuras. Buenas y malas, supongo. Bueno, el auto tiene más aventuras buenas que más. Y si pudiera destacar una sola que usted, siempre que esté en una reunión y pueda recordarla, ¿cuál sería? Bueno, este auto, ahí, en ese auto salía con mi esposa. Yo tengo 40 años unido con mi mujer, ¿no es cierto? Que ya es mucho tiempo. Toda una vida, casi. Toda una vida. Y no he cometido ningún delito. Claro. Pero tengo 40 años al lado de ella. Entonces, ¿se puede decir que ese fue su unidito de amor, ese primer vehículo? Siempre es una historia, ¿no es cierto? Porque con ese auto luego vinieron otro tipo de comodidades. No siempre he tenido lo que tengo hoy. Yo me he levantado poco a poco. Como todo matrimonio joven, alquilamos en Alborada al comienzo, luego nos jalamos, luego compramos un terreno, construimos una casa y luego nos compramos una mansión. Como todo matrimonio, es decir, tú vas creciendo en el esfuerzo, ¿no es cierto? Esta misma oficina es producto de esa dedicación. Antes yo tenía una oficina, cuando volví a ejercer, porque acuérdate que estuve muchos años de fiscal, una oficina alquilada y luego vine acá y compré esta oficina. Hermosa, por si acaso. Ya les voy a hacer unas tomas. Ahora, la pregunta del millón. Si usted pudiera escoger un vehículo, vamos a hacer dos preguntas, un vehículo que usted ya conozca o alguna marca en especial que usted fuera en sueños o casi que inalcanzable o de pronto ya lo tiene, ¿cuál sería? ¿Qué modelo? ¿Qué marca? Verás, durante muchos años, por un tema de comodidad, yo andaba en el Mercedes-Benz. Ese auto se volvió difícil de mantener y entonces me cambié al BMW, ¿de acuerdo? Y este auto, esta marca es la que yo he venido renovando. Me acabo de comprar en Navidad un auto, ¿no es cierto? Y esta es la marca que realmente me gusta, ¿no es cierto? Pero auto de SUV. Sin embargo, no, auto porque, a ver, yo por mi problema de la espalda debo andar en un SUV, ¿no es cierto? Pero este auto que compré es un poco más grande, es el auto, el 530, ¿no es cierto? Es de los grandes, largos. Pero en realidad, si tú me preguntas qué auto es el que realmente me gusta y el que la gente me ve casi que a diario es el Chevrolet Belair 48, que fue de mi abuelo, que logré recuperarlo. ¡Ah, qué bonito! Y con el que yo ando, ¿no es cierto? A la gente le gusta porque es un auto novedoso, diferente. Lo he pintado de dos colores, rojo con crema, ¿no es cierto? Lo personalizó. Lo personalicé. Y en ese ando, pero a la gente no le gusta, en cambio, estar en el auto porque obviamente no tiene la misma fuerza y acondicionado, no tiene la misma comodidad, pero son gustos, ¿no es cierto? Entonces es... Depende de cada uno. Claro. Ahora, si pudieras coger un carro, no hay pérdolo, no hay exageración de la realidad, ¿cuál fuera su carro ideal? O sea, ¿cómo sería? Grande, pequeño, no sé, con luces, algo que sea muy suyo. Verás, yo tenía un Willys del año 44. Y creo yo que el próximo auto que me compren será un Jeep, ¿no es cierto? Porque creo que es un carro completo. La marca resulta indiferente porque sea Mercedes o sea Suzuki o cualquier marca que haya, ¿no es cierto? Es un Jeep. Y el Jeep tiene la comodidad de ser fácil de manejar, es cómodo, pero obviamente no tiene la elegancia, la comodidad que tienen los carros de lujo. Este es un carro de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, si tú me preguntas, eso es lo que a mí me gustaría. Ya lo hemos de ver próximamente en un Jeep. Ahora sí, no podía faltar, lo siento, tengo que decirlo y tenemos que hacerlo. Es que es un bailecito que hacemos al final de las entrevistas. Vamos a ver si el doctor sabe bailar. ¡Qué increíble! Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, es todo un honor para nosotros. Muchas gracias a ti, mi Jeep. Gracias. Muchas gracias. Tips de mantenimiento Para alargar la vida útil de un motor, puedes seguir estos consejos. Realiza un mantenimiento regular. Sigue el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante, incluyendo cambios de aceite, filtros y bujía según lo programado. Conduce con suavidad. Evita aceleraciones bruscas y frenazos repentinos, ya que esto puede causar un desgaste prematuro en el motor. Revisa regularmente las correas y mangueras. Asegúrate de que estén en buen estado y con la tensión adecuada. Siguiendo estos consejos, puedes contribuir a prolongar la vida útil de tu motor. Segmentos seminuevos Aprovecha el Kia Sportage año 2013. Full aire acondicionado, cámara de retro, más de 100.000 kilómetros de recorrido. Llévalo por tan solo 15.000 dólares. Suzuki Cross año 2019. Full aire acondicionado, cámara de retro, más de 100.000 kilómetros. Llévalo por tan solo 14.890 dólares. Chevrolet Sport año 2017. Full aire acondicionado, más de 100.000 kilómetros de recorrido. En perfectas condiciones, llévalo por tan solo 10.000 dólares. Aprovecha la promoción. Llévate el Suzuki Cross año 2021. Pantalla táctil, más de 100.000 kilómetros de recorrido. En perfectas condiciones, llévalo por tan solo 18.000 dólares. Aprovecha la oportunidad de llevarte el Chery Arizo 5 año 2023. Full aire acondicionado, pantalla táctil, menos de 100.000 kilómetros. Llévalo por tan solo 11.000 dólares. Acción. Acción. Estamos con el camión elegido de la semana. Pero para esto ya sabemos, no está la princesita, pero viene con nosotros. Como siempre, y hace tiempo que no graba, ¡el pulpo! Dije, el pulpo. Yo soy pulpo también. Vea, come el pulpo. No, el pulpo de las ventas. Bueno, yo la verdad no saber escuchar bien su idioma, pero yo estaré aquí porque querer saber información de estos carros, de estos camiones. Ya que está aquí, quiero que se quede por ahí escuchando para qué le puede servir. ¿Le puede servir para un emprendimiento que usted puede tener? Y yo plata poner, plata poner enseguida. Eso ya lo sabemos, pero ahorita sí. Vamos a llamar al verdadero pulpo. Ah, ya, llame, llame, llame. ¡El pulpo! ¡Pulpo! ¿Cómo va? ¿Quién está el pulpo de las ventas? ¿Cómo está? Él es el pulpo. Ah, perfecto, perfecto. ¿Sabe qué? Pero para las ventas nomás. Ah, ya, ya, ya. ¿Y mujeres? No. ¿Mujeres? No, 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 en el momento no. Yo voy a poder tener 10, 20. Usted también acá en Ecuador. Creo que también tiene algunas. ¿Por qué tienen el Ecuador? Porque tiene esto. Bomba. Vierno de billete. Oiga, me voy, me voy, me voy. Discúlpeme, pero me voy porque voy a poner una bomba. Allá en otro carro, pero de promociones. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Bueno, ya que estamos acá, el pulpo, indíquenos. Este lindo y hermoso camión. Bueno, te cuento, Silvano, es un camión semi nuevo, año 2023, con solo 10,000 kilómetros para un emprendimiento, como tú le dijiste, para alguien que lo necesite. Es el carro ideal para el trabajo. Es un 2.8 a diésel, como tú ya sabes, para trabajar con licencia tipo B. Qué bien, qué bien. Para ustedes, estimados clientes, pueden venir por este. Quieres para tu emprendimiento, para muchas cosas. Este camión está listo para que te lo lleve. Es el ideal, el ideal. Pero va más grano. Ya nos indicó rapidito qué es lo que le gusta al cliente. El cliente lo que le gusta es crédito. Crédito. Un Galar Móvil te ofrece el crédito para este vehículo. Este vehículo lo contamos con el 50% de entrada y el 50% con crédito directo de la empresa. No planes ni sorteos. Qué bien, qué bien. Y hay algunas promociones por ahí. Claro, Silvano. Como siempre, Galar Móvil se caracteriza a dar promociones para el cliente. Mantenimiento, talleres, premios, descuentos. Lo que más le gusta al cliente es descuentos. Unas llantitas adicionales, qué sé yo. Venga, 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 mi querido Pulpo. Lo que le gusta escuchar al cliente. ¿A cómo está este hermoso camión? Este camioncito se lo puedo dejar hasta 14.500 dólares, Silvano. 14.500. ¿2.000? 23. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿2.023? ¿2.023? En ese precio. O sea, está... El precio, como dijo el Pulpo... Ah, ya. Ya, Galar Mabil. Repite ahí. Galar Mabil. No, ya va, broquillo. Ah, ya, ya, está bien, está bien. O sea, 2023. Prácticamente está nuevo. Está nuevo, Silvano. Está para un emprendimiento, como te dije al principio. Y con garantía, más que todo la garantía de Galar Móvil. Me imagino, me imagino, Pulpo, que este, del precio, ¿cuál fue el precio que dijiste? 14.500. 14.500. Me imagino que va a haber alguna promoción para que se baje un poquito, se baje un poquito. No se bajen los pantalones como la otra vez. No, no, no. Ah, es un poquito. No, no, no. Me va a hacerme bajar, ya estoy, quiero crecer mejor. Ya. Ok, Silvano, cualquier cosa. Galar Móvil TV, en la página oficial de las promociones de los vehículos usados. Eso siempre. O sea, yo pienso que deberíamos hacer esto, que si se toman una fotito, viendo el programa de Galar Móvil TV, pueden venir un descuento. ¿Cuánto le puede dar de descuento? 500 dólares en la base. 500 dolaritos. Solo por tomarse una foto. Usted viene con su selfie, viene. Y yo tengo una foto con el camioncito y viene para acá. Con cualquier vehículo, no solo con el camión. Ah. Con cualquier vehículo. Tenemos 120 camiones, carros, perdón. 120 carros usados para hacer negocios. Te regaló. Tenemos que darle esos premios a los clientes. No, no se te va bajando mucho. No, no, no. Cuidado. Cuidado. Así me bota el dueño de la empresa porque queremos sacar carros. Ese es el pulpo, conóganme. Por eso le dicen el pulpo de las ventas. O sea, ya quedamos, sería 14.000. 14.000 dólares, Silvano. Un buen precio. Un buen precio para que la gente lo pueda hacer negocio. Y lo pueda hacer. Ya. Y el precio. Bomba. El precio, bomba. El precio, bomba. Cuidado. Ya te he ido. Cuidado. Eh. Todo mejor. Esa bomba que deja galarmabil, le da un poquito peligroso. Bajamos hasta 14.000. 13.800 podemos dejar, Silvano. Lo último, incluido cambio de propietario, Silvano. Incluido cambio de propietario. 13.800. Mira esa bomba, esa sí es una bomba. Guau. Esa sí es una bomba. Ey. Tú que estás viendo el programa. Ven corriendo hasta las 5 de la tarde, te esperamos. Te esperamos con el precio. Bomba. Eh. Cuidado, se cae. Pero bueno, esto pasa nada más y nada menos que... Galarmóvil. Galarmóvil. ¿Y por dónde? Por Galarmóvil TV. Así que... ¿Dónde? En la Avenida de la América, junto al Terminal Terrestre. No hay más. No hay más. Aquí. Único. Así que nos vamos con el pasito de siempre. Ya usted ya... Es perdón bailando. Me contaron mis compañeros, ex futbolistas, que usted le ha vendido bastante vehículo en ese tiempo a los Gavícalos, a los... La época dorada, la época dorada. A toda la época dorada de Barcelona y todos esos señores. No, pero más a ML. Y me... Ya. A ML había un descuete especial. Ya, y yo también... A Barcelona eran bien apretados. Escúchame, yo también... Ellos me dijeron que usted era el gran bailarín, así que vámonos bailando. Vámonos bailando. Dígame, producción, ¿qué pasó? Venga, 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 venga. Ah, ya, ya, está bien. Ya sabe, todo aquel que viene puede retirar su premio por recepción. Así que te esperamos, te esperamos. Así que vámonos con el bailecito para acá. Vengan a Galar Móvil, solo en Galar Móvil. Descuento por tu compra de contado. Y qué recibimos usado. Vengan a Galar Móvil, vengan a Galar Móvil. Premios, 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 premios. Vengan a Galar Móvil. Financiamiento. Como siempre les hemos mencionado, aquí en Galar Móvil trabajamos con todas las entidades financieras. Hoy conoceremos un poco más sobre Banco Machala, sus beneficios, historia y mucho más. A continuación. Banco de Machala cuenta con más de 61 años de trayectoria en el mercado, respaldando los sueños de todos los ecuatorianos. Y para quienes quieran hacer realidad su sueño de obtener su primer vehículo o renovarlo, le tenemos Autocredit. Una opción fácil y rápida para que puedas obtener tu vehículo, ya sea Hyundai, Jack, Chery, Donfeng, Carri y entre otras marcas. Obtén tu precalificación inmediata y paga hasta 60 meses plazo con una tasa de interés acorde al mercado. También puedes visitarnos en nuestras agencias de Banco de Machala a nivel nacional para que disfrutes de tu vehículo aquí en Galar Móvil. Y recuerda que en Banco de Machala el oro es nuestro respaldo. A continuación, los vehículos estrellas de la semana. La tecnología de punta es lo que caracteriza a Galar Móvil. Hoy te vengo a presentar un nuevo modelo automático, deportivo y con visión hacia el futuro. Conozcamos más sobre este nuevo Donfeng. ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú? ¿También te quedaste enamorado de este nuevo vehículo? Pues conozcamos ahora los beneficios y promociones que solamente Galar Móvil tiene para que tú lo puedas adquirir lo más pronto posible. ¿Cansado del ordinario? Conduce hacia la nueva tecnología del mañana con el nuevo Donfeng Q. Lo puedes adquirir con una entrada desde $3,990, sin planes, sin sorteos, hasta 72 meses plazo, con crédito directo y crédito bancario. Este segmento fue auspiciado por WeCard, financiamiento rápido, conveniente y transparente. ¡Camiones FAO! ¡Potencia para tu negocio! ¡Potencia para tu emprendimiento! ¿Quieres conocerlo? ¡Veamos a continuación! Las palabras sobran para que puedas cerrar tu negocio hoy mismo. ¿Pero quieres conocer las promociones inigualables que solo Galar Móvil te las da? ¡Veamos a continuación! Enfrenta cualquier desafío de carga con confianza. Nuestro FAO Drago de 10 toneladas es ideal para tu trabajo, con una entrada solo de $8,990 a 72 meses plazo. Solo aquí en Galar Móvil. Beneficios y promociones. Este segmento fue auspiciado por Grupo Rocaldi, agente de aduana. Entregas de la semana. Hola, aquí con la familia Ortiz haciendo la entrega perfecta. Gracias, Galar Móvil sí cumple, venimos por más. Bueno, bueno, llegamos al final de nuestro programa lleno de promociones en nuestro último día, el día Chery. Así es, porque hoy domingo, recuerda que tienes todavía la oportunidad de visitarnos hasta las 5 de la tarde. Y si se perdieron algún programa, recuerden que nuestro canal de YouTube Galar Móvil TV y en todas nuestras redes sociales como arroba Galar Móvil Ecuador. ¡Esperen! ¡Ya vámonos, estoy ansiosa por disfrutar lo que queda el feriado! ¡Esperen, esperen! ¡Que ahora sí ya nos vamos, como ustedes, al feriado! ¡Pero yo vengo atreando mis... ¡Haren! ¡Harto harén, porque nos vamos en Mitigo! ¡Haren! 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 ¡Chicas, lugares! ¡Pero solamente para pasear nada más! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Y, nos vemos! Venga Galar Móvil, solo en Galar Móvil Descuento por tu compra de contado ¿Y qué? Recibimos usado Venga Galar Móvil, venga Galar Móvil Premios, 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 premios Venga Galar Móvil, venga Galar Móvil Bueno, bonito, barato y nada más Visita nuestro canal de YouTube Galar Móvil TV Y sigue nuestras plataformas digitales